¿Le importaría si maltrata un poco las tecatas de ese árbol? No, hombre, para nada. Ellas se remiendan solitas, hombre. ¡Qué bárbaro, amigo Rubén! Tira usted como soldado en la guerra. Nada de eso. Solo quería comprobar si esta ancheta funcionaba. No es muy recomendable andar por los senderos de Dios, con los brazos cruzados. Por la ancheta funciona. A mí se me hace que lo que usted quería era probarse a usted mismo. Pero mire, cuando usted va, la gente es muy pacífica. No la va a necesitar. ¿Quién sabe? Usted mismo lo dijo hace rato. Nunca falta una piedra en el camino. Hasta otra vez, si el Padre Supremo lo permite. Que le vaya muy bien, don Rubén. Que yo lo acompañe. Y pues que lo lleve por buen camino. Que a todos modos tenga precaución, ¿eh? Uno nunca sabe. Que vaya bien, que Dios me lo bendiga. ¡Aquí hay una casa donde podemos pedir comida! ¡Aquí hay una casa donde podemos pedir comida! Yo lo llamo con los bebés, que no nos cuenco. ¡Ah! 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 Buenas tardes ¿Qué puedo servirles? ¿Nos puede vender comida y agua? Lo poco que tengo en esa humilde casa A su disposición sin costo alguno Dios es muy bondadoso con nosotros Pa' que nosotros también seamos bondadosos Bueno, pues ya oyeron la hospitalidad del señor La perra hambre está dura ¿Verdad, Junior? Hay que curarla pronto pa' que no se gangrene ¿Usted sabe mucho de esto? Pues con el favor de Dios, hijito Con el favor de Dios Tranquilo Ahorita vengo, voy por agua Si no hubieras disfrutado tanto hacer amor con el Junior A lo mejor no estarías infectada Ay, qué pena Ya cálmate Ese viejo te va a curar ¿Qué no ves que sabe más que yo? Ya gánale de aquí, chancreas Han de dispensar, pero tú No tengo suficientes pocillos No se preocupe, viejito Nosotros somos como hermanitos Hay confianza Ay, ay Ay, ay 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 Ay